¡Sofi! ¡Míndase! ¡Cainé! ¡Una! ¡O punto! ¡Adián! 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 Oye, hijo, se me quitó el ruido, lo que siento nomás es que pilla el nervio, el clavado que tenía aquí, ¿no? Ya se le quitaba. Va a rampear, va a volar, está listo, va a brincar tu carro. ¡Adián! 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 ¡Armas avianas, carretas, hombre! ¡Adián! 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 ¡Muy bien, мин ¡Dévense!